El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén En los últimos años, grandes atletas se han destacado en los Juegos Deportivos Nacionales, Campeonatos Nacionales y en competencias internacionales, dejando muy en alto nuestro cantón. De ahí que se preocupe por contar con instalaciones de alto nivel para el desarrollo de los diferentes procesos como Belén Activo, Recreación Pedagógica, Personas Mayores Activas, Recreación Accesible, Aeróbicos y Acuairobicos Comunales, Bailes Típicos, Sala de Gimnasio de Pesas, entre muchos más. Nuestro compromiso es seguir trabajando por la presente y futura generación, por medio del deporte y la recreación. Buenos días amigos y amigas del programa Belén Digital. Nuevamente damos las gracias al señor Fernando Vargas, que es el director de este canal de programas relacionados con el Cantón de Belén. Mi nombre es Pablo Bíndez, soy el administrador del Comité de Deportes y director del programa Belén Activo. Este día, en este programa de Belén Activo, tenemos como invitado especial al entrenador de la Asociación Deportiva de Atletismo, el señor Oscar Álvarez. Muy buenos días don Oscar, muchas gracias por venir. Buenos días a todos los televidentes de Belén Digital. Un placer estar aquí y pues muy agradecido por la invitación que me han hecho. Muchas gracias don Oscar. Les recordamos a los amigos y amigas que recién se conectan para seguir el programa del día de hoy, que estamos a disposición de ustedes en este momento en vivo en el Facebook de Belén Digital, Espacio Belén, en el Facebook Belén Activo, y también en las páginas de internet www.deportesbelén.com y belendigital.net. De igual forma, el señor Fernando Vargas, después de transmitido en vivo este programa, queda grabado en la base de datos de belendigital.net. Bien, le agradecemos igual a los patrocinadores de Belén Digital que han hecho posible que este espacio existe, que llegue a la comunidad sobre los asuntos relativos a lo que es el deporte y la recreación en Belén. Bueno, sin más, pasamos de una vez a la entrevista con el señor don Oscar Álvarez. Don Oscar Álvarez, muchas gracias por su tiempo. Le hemos invitado el día de hoy acá a este programa para que usted nos hable un poco de su vida, de su historia, desde hace cuánto, por ejemplo, está aquí en Belén, cuándo empezó a trabajar por el cantón en la parte deportiva como entrenador, cuáles atletas ha usted tenido el honor de entrenar, premios que han destinado aquí en la comunidad al trabajo que usted ha ejecutado aquí junto con la asociación en la parte de atletismo. Entonces, don Oscar, si gusta, nos empieza a contar un poquito de la historia de don Oscar Álvarez aquí en la comunidad belenita. Con mucho gusto. En realidad, digamos, nosotros iniciamos en el campo deportivo en 1976. En realidad, en esa época, pues, no se acostumbraba mucho a ver la gente corriendo aquí por Belén, especialmente. No era común ver la gente corriendo y nosotros iniciábamos el atletismo empezando a correr por las principales carreteras, pero la gente muchas veces no veía con buenos ojos eso y lo calificaba como una vagabondería. De tal manera que nosotros, pues, utilizábamos lo que es hoy Pérez de Gal, que en aquel tiempo era de los Robuxer, y entonces nosotros íbamos a entrenar ahí, a correr, sin ningún programa de entrenamiento, pero gracias a Dios tuvimos la oportunidad de conocer al gran atleta nacional, Rafael Ángel Pérez, el cual en algún momento, pues, nos informó que iba a haber unos Juegos Nacionales en la ciudad de Palmares, cerca de la Navidad de diciembre de 1976, teniendo nosotros apenas 20 años, y nos invitó a que vayamos a representar a Belén a esos Juegos Nacionales. Fuimos en el grupo de atletismo, un grupo conformado por 12 muchachos en esa época, y corrimos ahí en la carretera que estaba en el Parque Central de Palmares, y después de haber corrido con 50 muchachos que venían de diferentes zonas del país, logré ganar la primera medalla de oro para el Cantón de Belén. ¿En el 76? En 1976, teniendo 20 años, y en realidad fue una gran satisfacción. Cuando me entregaron la medalla, pues, me dio mucha gracia porque me la dieron junto con un ayote amarillo, y me pareció algo diferente, y en realidad mamá hizo una gran miel con ese ayote, que estaba muy sabroso, por cierto. Entonces, don Oscar, usted empezó en el 76. El Comité de Deportes nace en julio de 1974, después de la promulgación de las leyes que dieron origen a los comités cantonales de deportes, que hubo ahí algunas diferencias en que si los comités iban a formar parte de la municipalidad o del ICODER, al final fue un recurso de amparo, de inconstitucional, interpuesto por Johnny Araya, lo que vino a definir que las comités cantonales son de entes adscritos a las municipalidades, pero en el fondo lo que quiero decir es que el Comité de Deportes nace en el 74. Usted inicia, me dice que en el 76 tenía, ¿qué?, unos 18 años, aproximadamente. Por ahí, digamos, 18, 19 años. 18 años, y en el 78 fueron los primeros Juegos Nacionales. O en el 76 fueron los primeros Juegos Nacionales. Participó en los primeros Juegos Nacionales que, inclusive, en el Celsius de esa época, el periodico principal que había en Costa Rica, lo declaró ganador de Belén. Así es. El Juego Nacional de 76, porque los siguientes Juegos Fueron en... 77 fueron en Turrialba, y el 78 fueron, si no me traiciono la imagen, creo que fueron en San Carlos. Pero sí fueron en el 76, los primeros Juegos, nosotros lo hubiéramos iniciado entre el 74 y el 75, porque Rafael Ángel organizó unas carreras aquí universitarias, y se hicieron unas carreras aquí por las calles de Belén. Y entonces nosotros fuimos convocados a formar ese grupo de muchachos, con otros que fueron, inclusive Juan Manuel fue... Otros compañeros de nosotros fueron en otros deportes. ¿Rafael Ángel se refiere a Ramón Ángel Pérez o al...? No, Rafael Ángel Pérez, que él era el corredor, digamos, estrella aquí, en esa época él venía a ganar en el 74 precisamente la carrera internacional de San Silvestre, en Brasil. Y eso fue todo un acontecimiento para Costa Rica, porque, inclusive el presidente de esa época, no sé, creo que era cuando Daniel Ludo Vero fue a recibirlo en el aeropuerto, y fue toda una ovación que le hizo el pueblo costarricense a Rafael Ángel, porque era un gran mérito haber ganado la carrera internacional de San Silvestre, que por cierto se corre allá a las 12 de la noche, al amanecer el siguiente año. Y recuerdo como ahora que esa vez estábamos esperando el año nuevo y en Radio Reloj dijeron que iban a interrumpir el programa para informar que Rafael Ángel Pérez había ganado la carrera internacional de San Silvestre, y que le pedían a todo el pueblo costarricense que se pusiera de pie, porque íbamos a... iban a atorar las notas del himno nacional. Entonces, fue algo muy emocionante. Y posteriormente, con algunos consejos de Rafael Ángel, fue que fuimos a los Juegos Nacionales de Palmares, y ahí fue donde yo obtuve la primera medalla de oro, cosa que me catapulteó para seguir en esto, estudiar la educación física, y posteriormente, digamos, dedicarme a seguir participando. Participé en los siguientes Juegos hasta el 83, donde en Liberia ya, por regulación de edad, no podíamos participar. Pero hasta el 83 fui atleta activo de Belén y... Ocho años, ¿no, Oscar? Prácticamente del 76 a los 83, casi ocho años como atleta. Sí, como atleta y ayudaba a algunos muchachos más nuevos que yo para que siguieran estos pasos del atletismo. Y después ya me llegué de lleno a ser entrenador del equipo de atletismo y empecé a promocionarlo. Tuve un equipo que se llamaba Belén Tequiere, conseguí unas camaisetillas y se las pusimos. Entrenábamos ahí en la carretera que está frente a la iglesia, donde está el boulevard. No existía el boulevard, todos nosotros poníamos unos vigilantes en las bocacalles ahí para poder pasar. Y corríamos de ahí, de donde está, frente al pulún, hasta el Banco Nacional. Y así era una tirada como de 120 metros. Entonces, quiere decir que, para los que somos nuevos, quiere decir que lo que hoy es el boulevard, entre la iglesia y la plaza, antes era calle. Era una calle y era la pista de nosotros. Ahí la cerrábamos, digamos, pidió permiso a la Guardia Rural en esa época y ellos la llevaron, por ejemplo, unos extrañones. Hasta el Nacional. Hasta el Banco Nacional. Toda esa recta. Esa recta ahí la corríamos nosotros y todos los carros los bloqueaban arriba de acá para que nosotros pudiéramos pasar. Y entonces ahí fue una gran temporada de... En el 85, que es una foto que tienen ahí en el Comité de Deportes, nosotros entrenábamos ahí en la calle. Muchos compañeros que están ahí en esa foto, nosotros no parecemos ni los cuatro entrenadores que hemos ido aquí, la punta de lanza, el Cantón de Belén, no estábamos ahí porque estábamos en una reunión, que era Miguel Alfaro, Juan de la Rosa, Francisco Zumbago y yo. Y ahí en la foto nosotros no aparecemos y es por eso la razón por la cual no estamos ahí. Desde eso he venido trabajando. En realidad, el atentismo es un deporte que da muchas satisfacciones. No deja recursos económicos porque la verdad es que no, pero sí da muchas satisfacciones de tipo personal al ver generaciones de muchachos que se han visto a estas alturas ya profesionales y en realidad uno se siente muy orgulloso de haber podido ayudarle a tanta generación de atletas. Y he tenido la oportunidad de llevar a atletas a campeonatos mundiales como en el 86. Fuimos a Grecia, a Atenas, estuvimos allá cerca del Partenón participando en el Estadio Panathinaikos. Estuvimos también en el Canadá, en una ciudad de Ontario. Regresamos al Canadá, a un lugar que se llama Sidbury. Y después, en el año 2005, fuimos al Canadá otra vez, a Winsor, Canadá, cerca de las cataratas del Niágara, que al frente están las cataratas que están en Búfaro. Estuvimos ahí. En realidad, como te decía, esto no deja mucho dinero, pero deja muchas satisfacciones. Porque los atletas son producto del pensamiento de uno. Entonces uno se siente muy satisfecho con ellos, no solamente son muy buenas atletas, sino muy buenas personas. Esa es una cosa que me llena de orgullo y así lo he visto a través de las generaciones. Y me siento muy orgulloso de haber podido aportarle este aporte al Cantón de Belén, que quiero tanto. Y a raíz de eso es que en el año 2000, Intel y la municipalidad me hicieron el honor de hacerme un parque ahí, en la ciudad de La Joaquín Chávez, hay un pequeño parque infantil que lleva mi nombre ahí. Por cierto, que un día esto le llamaba a Gonzalo, de la Municipalidad de La Placa, porque se la habían robado. No puede ser. Y después llegaron a venderme las millas. No puede ser, qué barbaridad. La compré y ahí la volvemos a restaurar y la vamos a ir a pegar otra vez, pero la vamos a pegar bien pegada, porque se la van a robar. Qué barbaridad. Pero bueno, eso ha sido muy interesante, la carrera deportiva en este campo. Bueno, buenos días amigos. Realmente la participación de Oscar es muy valiosa debido a su grandísima trayectoria. Un pionero sin duda alguna de la disciplina para los belemitas. Porque bien lo dice usted, don Oscar, no es solo el atletismo, es la transformación de la forma de ver la vida. La disciplina genera mejores ciudadanos. Y usted lo ve, por ejemplo, que esos atletas que participan con usted son muy buenos estudiantes. Eso también nos revela que la formación es integral. Así es. No es solo deporte, también es formarlos como seres humanos. Y sí, yo me acuerdo de don Oscar desde hace muchísimos años, desde que entrenaban también en el centro de Belén, por la iglesia. Entonces usted en la noche se oía aquellos entrenamientos y aquellos chiquillos correr. Era una legión. Y entonces uno decía, está lloviendo. No, no era que estaba lloviendo, era en las tenis de los carajillos, tocando el asfalto. Sí, don Oscar, hemos hablado de que prácticamente su carrera como atleta en Belén inició en el 76 y hasta el 85 como atleta. Y de ahí en adelante, a partir del 85, inicia una etapa como entrenador hasta el día de hoy. Correcto. Por otra parte, don Oscar, quería preguntarle sobre los atletas que usted ha ayudado a formar y a tener la gran cantidad de cosecha de éxitos que ha traído al Cantón de Belén. Bien, cuéntenos un poco, denos los nombres o algunos nombres de algunos atletas que se han destacado a nivel nacional en el atletismo para que los que nos están siguiendo a través de las diferentes páginas de internet y del Facebook conozcan un poco de los atletas con los que usted ha tenido la satisfacción de trabajar. Correcto, sí. En realidad, digamos, en ese sentido, Dios ha sido muy generoso conmigo. Generalmente he tenido la gran oportunidad de tener casi en todas las generaciones una o dos figuras que han venido, digamos, no solamente a darle muchas satisfacciones al Cantón de Belén, sino a ser realmente verdaderas figuras del atletismo costarricense. Entonces, podemos empezar con la misma Indra, que Indra fue atleta mía en sus años de juventud. Y después estuve a Carol Quiroz, una muchacha, a la abuela, que era una muchacha realmente que en esas épocas también destacaba mucho en Costa Rica, soy la Rosa Stewart. Y ella realmente eran muchachas que se disputaban siempre en los primeros lugares aquí a nivel del área centroamericana. Más recientemente, pues, tuve la oportunidad de tener atletas como Stephanie Graham, que en algún momento, el actual ministro Garnier de Educación, inclusive los apoyó para fortalecer la idea de ir a los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Desafortunadamente, los atletas son, digamos, las lesiones son producto de los riesgos que corre un atleta. Y eso sucede en cualquier disciplina. Desafortunadamente, una lesión del tobillo nos pidió cristalizar el objetivo. Pero decía, Stephanie Graham fue una gran figura, tuvo un récord que lo hicimos en Santiago de Chile, el primero y el dos de 1995. Logró quedar quinta en el Panamericano Juvenil, que es un gran logro para Costa Rica y, por supuesto, para Belén. Y después estudió atletas de la calidad de Karen Arce Murillo, que fue campeona centroamericana y del Caribe en Veracruz, México. Inclusive, ahí va Nery Brenner, nuestra campeón mundial actualmente, y Nery no ganó, ganó Karen. Karen ganó la medalla de oro en 1.200 metros, logrando superar a una mexicana y a una colombiana. Era toda una figura Karen. Después tuve Marcela González, otra muchacha también que estuvo conmigo en Windsor, corredora de 400 metros vallas. Una prueba que hemos dominado aquí a través de los años, las pruebas de vallas generalmente nosotros. Por los atletas que yo aporto a la selección, con la mayor modestia casi nunca nos gana. Inclusive, me decía a mí un colega salvadoreño, que tiene un asistente cubano, la última vez que fuimos allá a competir, se hizo la carrera de vallas, y se arremó él, se llama Mauricio Ceseña, y me dice, veníamos a ganarle a tu alumna, a la porra, pero no pudimos, no te ganamos ni bolillas. Lo veníamos a correr en 45, entonces nos corriste en 44, y siempre lo ganaste. Entonces, son detalles que han pasado, pero sí, en realidad, esto como te decía, como les contaba, esto no deja mucho dinero, inclusive mi mamá me decía, ¿qué es ese apostolado que tenías vos en eso? Y que ganaras como diputado. Por eso es una cosa que Dios le ha dado a uno, y yo lo he hecho siempre con mucho deseo de ayudar a las diferentes generaciones. Inclusive usted conoce a una señora que tengo, que se llama Marita Calderón, que es una señora que yo le he ayudado, y ella dice que yo la ayudé a enderezarse, porque ella estaba como, tenía un problema de horosporosis, pero no, ella lo logró con la ayuda de Dios, yo le di un aporte ahí, pero ella con ese punto de honor y ese deseo logró enderezarse, y ahora compite a la Agencia Centroamericana, y coge medallas, y es algo maravilloso. Entonces, esas son las activaciones que uno tiene en esto, y de veras que, como les digo, estos recursos económicos no lo dejan, pero sí, he conocido muchos países, he estado en el Brasil, estuve en España en el 2009, en el Canadá, en Puerto Rico, en La Habana, allá en Machu Picchu, en el Perú, en Chile, por la misma naturaleza del deporte, ya ha podido salir, ahora voy con esta muchacha para el Panamericano, de pruebas combinadas, que va a ser en Ottawa, Canadá, ahora el 27 de mayo, vamos a estar, con Ana, con Ana Porras, con Ana María Porras, es una figura también, definitivamente, toda una promesa, y una muchacha, que tiene un palmarés, digamos, que yo creo que, esta va a ser la próxima atleta, que podamos llevar a una Olimpiada, porque es una figura, por su juventud, y su calidad, no solo como deportista, sino su calidad humana, la va a llevar, yo creo que, a que nos representen las próximas Olimpiadas, no en estas de Londres, sino en las próximas de Río, que van a ser en el 2016, porque es la edad, más o menos, que se proyecta por una atleta, de una Olimpiada, entre 24 y 25 años, de ahí anda, una atleta de esta prueba combinada, que no es fácil, se hace una prueba de 7 eventos, las cuales, esto es como una novela, de 7 capítulos, en los cuales, cada evento es diferente, se componen de 100 vallas, el primer día hace 100 vallas, hace salto de altura, impulsa la bala, y corre 200 metros, y el segundo día, hace salto de longitud, lanzamiento de la jabalina, y corre 800 metros, es una prueba, como le digo, por eso es que esta prueba, en las Olimpiadas, se declara la atleta más completa, en las Olimpiadas, es en varones, el ganador del decatlón, y en mujeres, la ganadora del decatlón, hay que hacer puntuaciones, cada evento tiene una puntuación, y así se califica, y se obtiene en los primeros lugares, con la atleta que tenga mayor puntuación, en este momento, Ana María tiene 4.655, y estamos aspirando a hacer, por lo menos, 4.800, 4.850 ahora, en Ottawa, Canadá, para acercarnos, a la posibilidad, que la guía, le dé una beca, para que ella pueda asistir, a cualquier parte del mundo, a especializarse, con verdaderos, profesionales, en la área, que ella se desarrolla, pero como les digo, es una verdadera figura, del atletismo costarricense. Muy bien, felicitaciones a don Oscar, y a Ana María, que la hemos tenido, un par de ocasiones, en unas pequeñas entrevistas, flash, que hemos hecho ya, en el Polideportivo, vamos a regresar, a hablar un poquito, de la colaboración, que ha tenido, el señor, este, Rafael Ángel, cuál ha sido la colaboración, que él dio en los inicios, acá en el deporte, usted lo mencionó ahora, me imagino que está hablando, del señor de Pérez Galo. Claro, no, yo estoy hablando, del señor Rafael Ángel Pérez, Córdoba, estoy hablando, ese fue el primero, pero después hablamos de que, o, ayudó a organizar unas actividades. El Rafael Ángel Zamora, siempre, él, 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 él ha colaborado con, en su momento, fue inclusive patrocinador, del, del atletismo, él fue atleta, en Pérez Celedón, él impulsaba la bala, y, creo que tiraba también la jabalina, y él, digamos, nosotros, en su momento, él nunca puso obstáculos, para que nosotros fuéramos a entrenar, allá, a Pedregal, siempre él, inclusive en algunas ocasiones, nos ayudaba, a patrocinar viajes, a México, nosotros viajamos mucho a México, en los años 80, y casi la mayor parte de veces, fue por ayuda, de, de Rafael Ángel, en realidad, nosotros hacíamos un torneo, que se llamaba Santiago, en la Casa Guaida, que era un torneo, para juveniles, en los cuales, este, se hacía un homenaje, a un señor japonés, que no siendo mexicano, fomentó mucho, el atletismo en México, todos los mexicanos, le organizaban, el torneo Santiago, en la Casa Guaida, entonces Rafael Ángel, nos ha ayudado con eso. Ok, vamos a hacer un corte, para, para los patrocinadores, de este, que hacen posible, este espacio, aquí en Belén Digital, y regresamos, hablando un poquito más, de don Rafael, y, y luego hablamos, de, de las, de la, de aquellos, reconocimientos, que ya sea, la municipalidad, ha dado a, del trabajo, que usted ha llevado a cabo, don Fernando. En gimnasia artística Belén, les estamos esperando, para formar a sus hijos, clases en diferentes horarios, y son para hombre, mujeres, niños y niñas, atendidos por entrenadores, altamente capacitados, estamos ubicados, contigo al polideportivo, en Belén, Heredia, teléfono 2239-4752. Apart Hotel Oro, su opción en Belén, cómodas habitaciones, amplio y seguro parqueo, en el centro de San Antonio de Belén, para sus familiares, amigos, o cuando reciba personal técnico, de su empresa, página web, www.apartoteloro.com, teléfono 2239-0403. Muy cerca de su casa, está su centro comercial La Rivera, con los comercios más especializados, en restaurantes, bancarios, supermercado, librería, boutiques, paquetería, tiendas, y entretenimiento infantil, además de servicio en salud, como farmacia, clínicas estéticas y dentales, y óptica, amplio parqueo, y alta seguridad. Visitenos, centro comercial La Rivera, dos kilómetros al oeste del Hotel Marriott, en Belén, teléfono 2239-5005. En Ofimuebles y Remodelaciones, nos especializamos en fabricar muebles a la medida y el gusto del cliente. Todo inmuebles para su oficina. Tenemos más de 30 años especializándonos en la ergonomía y belleza de su oficina. Oficinas en Paseo Colón y fábrica en San Antonio de Belén. Teléfonos 2293-6317 y 2255-1951. Retornamos a la entrevista con el señor Óscar Álvarez, distinguido entrenador y atleta, desde el año 76, aquí en el Cantón de Belén. Hoy día, con una carrera de más de 30 años, en el deporte y la recreación del atletismo, en el Cantón de Belén. Múltiples medallas y múltiples gestas deportivas, en las que ha participado tanto como atleta como entrenador hasta el día de hoy. Don Óscar, cuéntenos un poquito, después entramos un poquito a hablar de la gente de Pedregal, que ha ayudado mucho acá al Cantón, pero antes cuéntenos, ahora que usted mencionaba atletas que han tenido la oportunidad de trabajar con usted aquí en el Cantón, escuché de alguien, Hannah Gabriels, que hoy día se ha destacado a nivel internacional en la parte del boxeo, en algún momento determinado de su carrera estuvo en Belén como atleta trabajando con atletismo. ¿Eso es así o tal vez usted nos pueda aclarar un poquito más sobre ese tema? Sí, tal vez ahora en donde debía haber mencionado también a Hannah, que Hannah realmente fue también una figura del atletismo costarricense. Sí, en realidad a Hannah yo la conocí en el Parque Nacional de Diversiones. Los médicos del parque organizaban un evento que se llamaba Mi Primera Meta y en el parque en diferentes distancias corrían los niños ahí y pues yo era parte del comité organizador de la carrera. La primera meta se corría por categorías y edades y ramas. Y entonces yo conocí a Hannah y a la hermana Dorley y le hablé a la mamá que se llama Yolanda Valle para que las trajeran a Belén. Ella vio con buenos ojos el hecho de traerles a Belén y aquí estuvieron por espacio como de tal vez unos ocho, de ocho a diez años, representando a Belén en diferentes pueblos nacionales. Fue a nivel centroamericano, estuvo en México. Fue una figura realmente destacada en el atletismo. ¿Cuándo empezó, qué año ella acá? Ella tiene que haber empezado en, como en el inicio de los noventa, sí, porque nació como en el ochenta y dos, como tenía como ocho años, una cosa así. Ella... De los noventa al dos mil, digamos, estuvo por acá. No, tal vez, tal vez, tal vez del ochenta y ocho al... Al noventa y ocho, del ochenta y ocho al noventa y ocho. Por ahí, sí, aproximadamente, sí, porque no tengo exactamente... Pero sí, fue una figura de acá y después, inclusive, yo era el profesor de la Escuela Santa Margarita y yo le conseguí una beca a ella. Ella se graduó ahí, por eso en la escuela, en los festivales de la escuela siempre la invitan, porque es un orgullo para ellos y haber tenido una figura que hoy en día es campeona mundial. Entonces la invitan ahí a la inauguración del Festival de Santa Margarita. Ella no trabajó ahí, pero sí, pues obviamente ellos se aprovechan de la figura de Jana para llevarla al festival. Porque Jana sacó ahí su diploma de primera... O sea, de primera enseñanza la sacó ahí, después pasó al Liceo de Belén y ahí continuó su carrera como estudiante. Pero sí, yo cuando tengo la oportunidad de verla ahí, ella me saluda con mucho cariño. Por eso les digo que es una gran satisfacción de trabajar con gente, muy agradecida conmigo. Y ella también dio múltiples medallas a Belén. Muchas medallas, van bien. Yo no sé si alguien dio tantas medallas como ella, porque ahora el reglamento restringe la cantidad de eventos en que vos puedes participar. En esas épocas, en una época de los Juegos... En unos Juegos Nacionales, yo creo que ella ganó 12 medallas de hoy. ¿Y participó en el tatlón? Sí, participó en el evento por excelencia para determinar la mejor atleta. Ella hacía esas pruebas de tatlón, en ese tiempo había pentatrón, y ella participaba en pruebas individuales. Era como súper chica, todo lo hacía. Pero sí, sí, realmente fue una figura muy destacada del atletismo. He mencionado, tal vez, solo mujeres, pero sí hemos tenido varones. Digamos, yo tuve un muchacho de la Aurora, de ella muy bueno, que me llamaba Esteban Chávez García, que era corredor de vallas y saltador de altura. Tuvimos otro barrón que se llamaba Paula Chivo, que también saltaba a altura, saltaba casi dos metros. Tuvimos a un moreno de la zona atlántica, todo el mundo aquí es moreno de la zona atlántica, que se llamaba Vamos Park Jones. Él fue con nosotros a los Juegos Nacionales de San José. Ahí en la foto que tenemos en el Comité de Deportes, ahí está la figura de él. Él fue conmigo a México, en esos Nakazawas que les contaba. Él era un atleta de calidad muy bueno, nos saltaba a 7 metros, 15 centímetros, o 17 metros al área de Centroamérica, es muy bueno. Él fue campeón centroamericano en esa prueba. Y así, digamos, pues no hemos tenido tanto volumen de figuras en el área de los varones como las mujeres. Y lo que ha sucedido es que Belén es una comunidad realmente pequeña. Y entonces prácticamente todos los muchachos estaban encriándose al fútbol. Entonces, te voy a los sábados, y te he visto, Pablo, que ahí eso es un mar de niños. Eso está bien, pero a nosotros los deportes individuales, especialmente a un deporte como el atletismo, nos cuesta más reclutar a él. Claro que sí. Y digamos, el deporte del atletismo, no, digamos, es un deporte un poco duro, y la verdad es que yo por eso siempre les he dicho que yo veo a los atletas, y yo veo a la gente, yo digo a la gente común, la gente del montón. Porque es muy fácil, usted ve a palmar de lleno, usted ve a zapote de lleno, porque eso va a seguir a la barranda. Pero que le venga a usted a decir, venga, corre 5 mil metros, y eso es la historia. Entonces, los muchachos generalmente que se dedican al atletismo no son muchos. Entonces, a pesar de eso, hemos logrado configurar grupos. El año pasado alcanzamos el cuarto lugar en mujeres, pero es que tenemos delante nosotros a Cartago, a San José, y a la abuela. Y nos presentan 100 atletas, y nosotros llevamos 26. Bueno, en esta inscripción para las eliminatorias de Juegos Nacionales, entiendo que Atletismo ha inscrito a más de 60. Sí, este año hemos logrado reclutar más gente, hemos hecho una mejor campaña en las escuelas, y hemos logrado sacar más atletas, pero, como les repito, no es una tarea muy fácil, pero sí tenemos unas figuras ahí bastante destacadas. El mismo hermano de Ana es una figura, es campeón nacional de prueba combinada de octatlón, es una prueba que tiene 8 eventos, y tenemos un muchacho David Segura de que es de la Asunción, de una señora que es doctora, Gabriela Rodríguez, que ya va a representar a Costa Rica, ahora también en esas fechas del 24 al 27, al Salvador, va a participar en el estadio Jorge Mágico González, conocido anteriormente como la Flor Blanca de El Salvador, va a correr 100 y 200 metros y va a hacer los dos relevos 4x6 y 4x4, ya representando a Costa Rica, pero ganó el campeonato nacional juvenil aquí hace 15 días, entonces tenemos figuras destacadas. Excelente, don Oscar, evidentemente es muchos los jóvenes atletas que han venido a dar frutos abundantes al cantón con medallas en representación a nivel nacional e internacional y para muestra un botón los juegos nacionales aquí desde el año 76 en Costa Rica Belén ha ocupado un lugar preponderante digas entre los primeros cuatro lugares y no es en el primero segundo, tercero máximo el cuarto lugar eso dice mucho del deporte en Belén. Ahora, hay que acordarle aquí a los compañeros televidentes y internautas que nos están siguiendo que atletismo tiene un proceso denominado iniciación deportiva que es que en este caso la encargada del área de iniciación deportiva es Indra Hansen dos veces por semana se hacen trabajo con niños de las escuelas dos veces por semana se hacen trabajo con niños de las tres escuelas públicas del cantón dígase de la Rivera la Asunción y de San Antonio entonces eso es lo que ha venido a ser un proceso sistemático ya con la asociación propiamente a partir del año 2007 si más no recuerdo como asociación instituida jurídicamente y el día de hoy se ha logrado hacer un proceso metódico de formación de semillas en las escuelas que ha venido a dar como resultado que hoy día años después esos niños de las escuelas pasen a la parte competitiva con los entrenadores en este caso con usted bien ahora don Oscar tal vez cuéntenos un poquitito de la labor que hizo don Rafael Ángel en el deporte cómo ayudaba él cuáles eran sus aportes en este sentido usted que estuvo en esa etapa propiamente trabajando con él nos puede dar un testimonio de eso bueno como le decía hace un rato nosotros entrenábamos en en la carretera donde está el boulevard actualmente aquí en Belén y en una esquina de la plaza Rafael Ángel ahí era que no teníamos foses para lanzamientos entonces ahí se improvisaba una especie de área pequeña para hacer un círculo donde ellos podían impulsar la bala ese es un concepto que mucha gente lo equivoca donde dice lanzamiento de la bala y ese evento es una impulsión de bala y Rafael Ángel ahí practicaba en las mañanas y ocasionalmente en las tardes cuando el tiempo nos lo permitía y si yo creo que él estuvo en en dos juegos después creo que fue los juegos anteriormente de Pérez Celedón es que digamos hace tantos años pero yo creo que sí y y él siempre ha visto muy buenos ojos atletismo siempre le ha vendrado este como te decía hace un rato la posibilidad de ir a entrenar ahí a Pedregal ¿no es cierto? una vez un vigilante los iba a sacar y él llegó y dice no, no ellos tienen permiso mío de verlos aquí y siempre se le ha pedido alguna ayuda él siempre ha visto con buenos ojos el hecho de ayudar porque él cree que realmente el trabajo que se hace es un trabajo de un de un aporte a la comunidad y él siempre ha visto como te digo de muy buena manera ayudarle a a nosotros en su momento como atleta y en el posteriormente como con ayudas económicas para patrocinar el equipo nos ayudó también con pasajes para ir a diferentes lugares así que sí Rafael Ángel siempre que se le ha tocado la puerta siempre nos la ha abierto muy bien muy bien de veras que un agradecimiento a don Rafael Ángel el señor de Pedregal Fernando Zamora ¿verdad? Fernando Zamora que ha dado tanto al cantón en la parte del deporte y la recreación como atleta y después como patrocinador hay que recordarle a todos los compañeros y amigos que nos ven que don Rafael Ángel también participó en la conformación de lo que fue la cancha sintética lo que hoy es la cancha sintética en lo que fueron las bases de esta con una obra comunal y también con la parte de lo que hoy es la pista la pista inicialmente era una capa de asfalto y hoy día tenemos la parte sintética que se está reparando pero en un comienzo toda esta obra lo que es la cancha sintética y lo que es hoy la pista sintética en sus bases no hubiese sido posible llevar a cabo esa obra sin la colaboración de Pedregal de don Rafael Ángel Zamora entonces un agradecimiento a don Rafael Ángel y a la empresa Pedregal por toda la ayuda que ha dado y que hoy sigue dando al deporte y la recreación en el cantón de Belén bien don Oscar para terminar este capítulo cuéntenos de algunos de los reconocimientos que usted ha recibido acá en el cantón por el trabajo que ha llevado ya nos contó que hay un parquecito aquí en Belén que Intel y la municipalidad le dieron el honor a usted de brindar su nombre a este parquecito que nos contó un altercado ahí con la placa pero bueno ya está se está resolviendo pero aparte de ese reconocimiento hay otro reconocimiento o otros don Oscar cuéntenos de eso si bueno en realidad este yo en mi casa yo tengo en mi cuarto un montón de reconocimientos hechos por la municipalidad alguna empresa privada tengo un cuarto este vaga de modesta lleno de trofeos de placas de placas de reconocimiento y la última el último reconocimiento que me hizo la municipalidad fue otorgarme la orden Villos Sánchez el año pasado este la comisión cultural por medio de apéndice de la municipalidad este de acuerdo a los atestados que presentamos que se presentó la asociación de atletismo ellos evaluaron mi trayectoria aquí en la comunidad y se me entregó el 6 de junio del año 2011 la orden Villos Sánchez que es un un reconocimiento a las a los velemitas que en su momento hemos trabajado engrandeciendo la imagen del cantón de Belén y entonces este yo me sentí muy agradecido con la municipalidad la comisión cultural y obviamente con la asociación por esta designación que en realidad cuenta en este momento creo que con 15 personas que están en la galería que se encuentra en la casa de la cultura ahí están 15 velemitas en los cuales está el papá de Rafael Ángel y creo que en su momento Rafael Ángel habría que tomarlo en cuenta porque ha hecho mucho por la comunidad también entonces este yo me siento muy orgulloso de estar ahí y siempre trataré de engrandecer más a la comunidad de Belén siempre y cuando eh Dios me lo permita pero yo estoy muy agradecido con la municipalidad por esa designación que es lo mejor que le puede suceder a uno y se haría que mis papás estuvieran vivos para que este y es el máximo orgullo don Oscar en vida bueno en su momento una vez me dijo papá que ojalá que llevara que llevara muy en alto el apellido de nosotros que es Álvarez y yo quisiera que estuviera vivo para que se diera cuenta que no le he fallado no no lo has dejado muy en alto y lo felicito de verdad don Oscar no solo nosotros en Belén Digital nos sentimos muy orgullosos de tenerlo acá sino que sea todos los velemitas nos sentimos orgullosos de que usted esté dirigiendo y participando a esas generaciones jóvenes que son el futuro de Costa Rica muchas gracias don Oscar felicitaciones de veras por todos estos logros y reconocimientos que ha tenido usted aquí en el Cantón ojalá que tal vez la otra semana si pudemos organizarnos el lunes para traer a Pablo a Pablo Porras para que le hagamos una entrevista también es importante que demos a conocer a la comunidad los elementos jóvenes que hoy día están dando tanto por el Cantón y tal vez usted pueda ayudarnos a conseguirle en el campo para la otra semana que don Fernando el día lunes nos puede hacer un campito y lo otro don Fernando para que todo aquel que quiera participar del deporte del atletismo si gustan llamar al Comité de Deportes al 2293-4638 repito 2293-4638 es el teléfono del Comité de Deportes para aquel que quiera llamar y pedir información sobre la disciplina de atletismo igualmente pueden ingresar a la página www.deportesbelen.com donde podrán observar una amplia gama de servicios gratuitos que da el Comité de Deportes a la comunidad la asociación de atletismo Belémita pueden llamarla don Fernando perdón don Oscar si tiene el teléfono ahí en mente de la asociación perfectamente si el teléfono de la asociación es el el 2239-800-03 2239-800-03 ahí está nuestra secretaria que si quieren ampliar alguna información con mucho gusto lo haríamos si alguien está interesado en participar don Oscar que tienen que hacer acercarse ahí a las instalaciones del polideportivo siempre estamos ahí de 7 y media a 11 de la mañana y de 3 y media a 6 de la tarde con mucho gusto que una persona que se dé algún tipo de asesoría con un programa de entrenamiento o de acondicionamiento físico o alguna evaluación para mejorar su salud con mucho gusto estamos a servicio de cualquier persona que se acerque quisiera más bien aprovechar para decir unas palabras que dijo el director de la Universidad de Harvard en el área deportiva él decía que él estaba convencido que hacer deporte prolongaba la vida pero aunque no ya diera solo la existencia y uno valdría la pena hacerlo porque mejoraba la calidad de la vida y eso es una cuestión que de veras yo siempre he creído que es importantísima todo el mundo comenta que la juventud es divino tesoro yo creo que sí pero un divino tesoro creo que tienen que agradecer a Dios es la salud porque la salud es algo digamos insustituible de tal manera que pueden llegar a la hora que quieran con mucho gusto ahí estamos para servirles y ayudarles en lo que deseen podemos hacer programas de acondicionamiento físico de si desean ya un poco más avanzado pues se les da un seguimiento se hacen buenas pruebas evaluativas para determinar el estado físico y en realidad planificar un trabajo que sea de acuerdo a la condición física en que se encuentra la persona y si tenemos que empezar caminando empezamos caminando pero siempre hay una oportunidad el único requisito que tiene que hacer es acercarse excelente acuérdense que las instalaciones de la asociación Belémita de Atletismo se encuentran ubicadas propiamente dentro del Polideportivo Belén a un ladito de la pista sintética bueno don Oscar mire le agradecemos mucho el espacio y el tiempo que nos ha brindado en esta su casa en Belén Digital el espacio Belén Activo del Comité de Deportes este servidor Pablo Vindas les agradece a todos los que nos han seguido en este programa y le agradecemos a don Oscar su asistencia muchas gracias esperamos tenerlo en otra semana acá con don Pablo Porras y un saludo al señor presidente de la asociación Belémita de Atletismo que es don Héctor Porras muchas gracias y nos vemos la próxima semana en gimnasia artística Belén les estamos esperando para formar a sus hijos clases en diferentes horarios y son para hombre mujeres niños y niñas atendidos por entrenadores altamente capacitados estamos ubicados contigo al Polideportivo en Belén Heredia teléfono 2239 4752 aparto hotel oro su opción en Belén cómodas habitaciones amplio y seguro parqueo en el centro de San Antonio de Belén para sus familiares amigos o cuando reciba personal técnico de su empresa página web www.apartoteloro.com teléfono 2239 0403 muy cerca de su casa está su centro comercial La Rivera con los comercios más especializados en restaurantes bancarios supermercado librería boutiques paquetería tiendas y entretenimiento infantil además de servicio en salud como farmacia clínicas estéticas y dentales y óptica amplio parqueo y alta seguridad visítenos centro comercial La Rivera dos kilómetros al oeste del hotel Marriott en Belén teléfono 2239 5005 en ofimuebles y remodelaciones nos especializamos en fabricar muebles a la medida y el gusto del cliente todo inmuebles para su oficina tenemos más de 30 años especializándonos en la ergonomía y belleza de su oficina oficinas en Paseo Colón y fábrica en San Antonio de Belén teléfonos 2293 6317 y 2255 1951 el hotel y el hotel pequeños nos especializamos en cada de su oficina y las las 3 6 7 2 6 7 8 10 7